Hola mis niñas queridas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas en un nuevo video, video que tenía super pendiente porque yo había prometido hacerlo el lunes anterior y de hecho tenía todo listo para grabarlo el lunes anterior cuando, porque este video es de los labiales nuevos que compré entonces pues, tenía todo listo a comprar cuando me doy cuenta de que labial que me gustaba más, que tenía muchísimas ganas de presentarlo a ustedes se fue en el, en el un ese ser que yo tengo, se fue en el carro de mi esposo y mi esposo se fue el lunes y venía hasta ayer viernes y bueno pues entonces no tenía sentido grabar los demás labiales cuando quería mostrarle el que me gustaba más, entonces pues, no, y bueno pues, aquí estamos igual por fin y voy a presentarle los que compré en mi último haul que tengo muchas ganas de mostrárselos porque están súper bonitos, entonces pues con mucho gusto estoy aquí presentándoles y obviamente me pidieron que los compare con otros labiales es obvio que los voy a comparar entonces pues, con muchísimo gusto bueno ya no hablemos más porque se nos hace más largo el video entonces pues bueno vamos a comenzar con este de los de vamos a comenzar con los más clarito, voy a comenzar con los de Saison si se lanzaron, creo yo que fueron cuatro tonos pero yo tuve solamente dos porque bueno pues los otros como que no me llamaban mucho la atención yo creo que son tonos que no me favorecen entonces no los iba a usar entonces yo dije no y el primero que les voy a presentar es el tono Lavender yo lo nombré mal es Lavender y es aquí no sé si ustedes notan como no sé como un color parecido a otro para mí es como un morado bastante oscuro yo voy a proceder a ponérmelo si wow está divino para las amantes de lo morado de hecho siento que que la cámara lo enfoca como como más oscuro de lo que es me encanta que en una sola pasada obtenemos el tono de verdad chicas yo creo que el labial lo está perdón la cámara lo está lo está mostrando más oscuro de lo que es pero en realidad es un morado bien bonito no sé cómo mostrárselos chicas pero bueno ahí vámoslo swatcheando y lo vamos a comparar porque obviamente este es el chiste de compararlo con el Violeta Supreme que es el que yo no es idéntico el color pero bueno una similitud entonces yo dije voy a compararlo con estos que están acá y bueno pues es así es que hay un cambio de luz bárbaro ahí al parecer se diera como del mismo tono pero en realidad no pero sí como que los separa es apenas un tonito ¿no? entonces pero en todo caso es así déjenme ver si con con flash puede verse como se mueve todo miren me gusta mucho me gusta ustedes saben los que conocen ustedes saben que es una fórmula maravillosa porque no se pega dura todo el día entonces está súper chévere miren yo ya los he usado todos y me parecen colores maravillosos y fórmulas increíbles las puedo usar todo el día me encanta es un color que me encanta en serio lo noto yo más oscurito pero es un morado espectacular yo sé que a más de una y va a ser una tonalidad que tenga mucho pegue porque de verdad está maravilloso en todo caso bueno dentro de lo que se puede ver distinguir así esa es la tonalidad lavender qué pena que no lo puedan ver bien pero bueno yo lo recomiendo mil por ciento a esas amantes de lo morado ahí está pues y bueno pues vamos a presentar otro tonito y bueno pues mis amigas otro tono que estoy gustosa de presentarlo que pues también fue un lanzamiento no pero bueno fue un tono nuevo que es el apple pop de estudio look y es un rojo pero yo creo que este sí se ve súper bien el color que es se ve déjenme verle acá el swatch aún no se seca pero bueno este aquí es un rojo clarito no tiende a ser un súper súper rojo y bueno pues vamos a aplicarlo está de más decirlo que la fórmula es buenísima esta es una belleza de una sola pasada pues se ve súper bien y eso es muy bonito muy chévere en un labial como ustedes lo pueden ver es un rojo muy bonito pero no es rojo rojo es un rojo como clay no sé cómo explicarlo porque no no es que les puedo decir que es un rojo rosado porque no es pero no sé como un rojo manzana algo así de hecho por eso se llama apple pop pero pero es bastante bastante bonito y obviamente voy a swatchearlo y lo voy a comparar ahí difuminado para que se vea y con el único labial que yo le vi bastante similitud de todos los que yo tengo y lo podría comparar es con el labial Fraiser Radiant de estos son los Infinite Absolute de level y bueno pues yo vi como que su tono bastante parecido pero no de hecho si es un poquito más fuerte el Fraiser si se llega a notar la diferencia en el swatch ahí se ve como que apenas una tonalidad diferente pero de hecho es un color bastante bonito las que son amantes de los rojos no es un rojo rojo profundo así como que acá tengo el el Deep Red de la misma línea este aquí es un rojo rojo más fuertecito pero este aquí es un rojo manzanita y se puede notar claramente el color que es un poquito más claro entonces pues lo pueden notar muy bien es un color que obvio me lo pondría y que si me gustó mucho y aparte se ve súper bien con mis ojos está muy bien muy lindo este color no se llega a secar esperemos que cuando ya termine hacer los swatch se seque por completo y bueno pues esos dos tonos tengo de esto de look compré otros dos tonos de los infinidad absoluta también se lanzaron cuatro tonos y bueno vamos con el siguiente que también estoy encantada de presentarse y bueno pues el siguiente en presentarle es el tono Malve Delice Delice este es un tono súper bonito no sé cómo describirlo entre café rosa algo así es su tonalidad y ya me lo van a ver puesto y me sugirieron incluso los los labiales con los que quería que los que los compare y yo veo como yo si los tengo pues con muchísimo gusto i'm eating miren no sé si lo puedan apreciar este es un tono bastante bonita para las amantes de los nude aquí miren ahí se ve perfecto el color bueno a mí me encantó es un labial que a mí me encanta usarlo al diario porque es súper natural súper nude entonces es muy 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 bonito y me gusta bastante y bueno pues mis amigas me sugirieron los colores con que quería que los compare y obviamente pues lo voy a comparar con otro de la misma línea que es el Cocoa Mouche este aquí yo siento que es un tono que más tiende a lo café o sea es café y ya como su nombre lo dice Cocoa miren chicas que si se nota la diferencia ahí se puede ver perfecto el color que es entonces si para mi amiga que me sugirió los labiales con los que quería que los compare y el otro era con el de Estudio Look yo pienso que este si sería una tonalidad que le va más que es el Ross Nude de Estudio Look uno de los labiales con los tonos más vendidos miren miren que este de aquí si tiende a aparecerse un poquito más pero el Ross Nude es un poquitín más clarito apenas y un tonito más claro y con el siguiente que yo lo quise comparar fue con Ross es decir pero este aquí viéndolo bien es como como más rosita o sea como que más rosa y ya pero bueno voy a este es de los de la línea de los Ross Lantans y es así pero no 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 se parece porque este aquí más tiende a lo rosa igual que este tiende más a lo café entonces pues no estos dos si se parecen mucho que este aquí es el Malve de Lis y el Ross Nude esos si se parecen pero en todo caso pues ahí está mi amiga los compare igual por si acaso les guste alguno de estos tonos yo todos los tonos les voy a dejar el nombrecito por ahí al lado y bueno pues son tonos Nude y siendo este pues el nuevo yo creo que más cercano a la cámara ahí se puede ver es un tono súper bonito súper 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 bonito para el diario para los que son amantes de de los nudes para el día porque normalmente en el día uno no se pone tonos bueno el que quiere se pone lo que quiere pero bueno normalmente yo no me pongo así como que tantos tonos fuertes entonces pues para mí va perfecto para el día y bueno pues voy con el siguiente labial que me encanta lo amé y fue por el que no grabé antes porque se lo llevó mi esposo en el neceser y recién hasta ayer apareció entonces pues para que vean porque para mí es único hermoso maravilloso no tiene comparación ya lo ya lo vean este tono que está aquí es un tono vampiresco y se llama deep berry para mí es un tono único en ninguna otra línea de bellcore hay un tono como esto es un tono uva bien oscuro bien bien oscuro entonces ahí por ahí está chichi chichi mi gorda y miren es súper oscuro uuuh qué es lo que quiere la nena qué es lo que quiere la nena me corta mi inspiración pero bueno ya vengo ya vengo ya vengo y bueno pues chicas ya se dio el tiempo incluso hasta para que se seque y miren 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 obvio lo voy a swatchear y vean es un color bastante dark así un color uva súper 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 intenso y me dijeron que lo comparen con el tono wine que por supuesto nada nada que ver entonces pues vean es otra cosa yo lo amé yo soy o sea de la mayoría de los tipos de tonalidades ay disculpen que me entró una llamada entonces como interrumpen pero miren así es como yo los los tengo no se parecen en lo absoluto en nada y bueno pues espero les guste como a mí y bueno pues también compré un quinto labial y les voy a de todas maneras se los voy a presentar a ustedes chicas no es lanzamiento ni nada de esto pero es un color también que me gustó mucho y de hecho yo creo que es con el que me voy a quedar y ya vengo y bueno mis niñas como dato extra le digo me costó mucho sacármelo y se me había olvidado decirle del labial anterior que tienen un secado rapidísimo en serio está muy bueno y el próximo que bueno el próximo y último y con este me despido porque están que me apuran por eso me llaman es el ros 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 rosemajit son de estos últimos que salieron como tornasolados y es un rosadito fuertecito vean hoy ya me fui manchando y ya con este me quedo es muy bonito también me gusta mucho 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 el tono y acá lo swatcheo ahí está el tono este sí es muy bonito también este tono porque es a pesar de que es como un poquito con destellos entonces no con destellos sino como con nacarado sería pues este pues me gusta mucho miren esto como cuesta quitarlo pero bueno chicas de hecho disculpen si te cuando me mando mal en este video que son muchas pero es que me interrumpen y me interrumpen y me apuran entonces pero bueno en todo caso yo quería mostrárselos a ustedes y bueno pues vi mi oportunidad esta es espero les guste espero les sirva espero que tengan los gustos similares o bueno déjenme en los comentarios cuál fue su favorito y nos vemos hasta la próxima amigas les mando un beso las quiero y gracias por todo y gracias y gracias ¡Gracias!